Bueno, el colectivo se lo derivó a una agencia oficial agrale, que es Tan Rosario, para ver todo el sistema de la parte electrónica del colectivo. O sea, tenía una falla y bueno, se lo llevó a este lugar para que realmente en esta agencia oficial, que se dedica exclusivamente a estas marcas de colectivo, o sea, puedan solucionarle el tema y traerlo nuevamente para su trabajo. Nosotros pensamos que ya para mañana, pasado aproximadamente, entre martes y miércoles, el colectivo va a estar aquí ya funcionando. Haciendo su recorrido habitual. Sí, 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 totalmente. A partir del 1 de septiembre hasta el 1 de octubre, están abiertas las inscripciones para todos aquellos que quieran inscribirse al sistema de taxi. Una vez por año se hace la apertura de las inscripciones, entonces, bueno, todas aquellas personas que desean trabajar de taxi, por supuesto, tienen que tener un vehículo que no tenga los 8 años de antigüedad, pueden hacer las inscripciones correspondientes. Se llegan hasta aquí, hasta la dirección, y aquí lo inscriben. Una vez inscripta, o sea, la apertura de taxi, van a tener dos meses para incorporar el auto al servicio. O sea, no es que haces la inscripción y decís todavía tengo que comprarme el auto o tengo que hacer todo porque no tengo nada y vengo entre los seis meses a trabajar. O sea, se hace la inscripción y después de la inscripción hay dos meses de plazos para que ese vehículo esté incorporado al sistema. O sea, es una inscripción que tenemos que hacer todos los años de apertura, donde hoy por hoy en el sistema hay 14 taxis y puede haber como máximo, como máximo total, hasta 50. El máximo total que se pueden inscribir. Hoy por hoy tenemos 14 y tenemos aproximadamente hasta el día de hoy unos 8 inscripciones más de gente que han venido a hacer el pedido correspondiente. ¿Aquellas personas interesadas en inscribirse deben traer algún papel en especial o solo venir, dejar su nombre y demás? Bueno, tienen que traer fotocopia del DNI, tienen que traer número de teléfono, modelo del auto, bueno, y todo lo que requiere la ordenanza de taxi. Una vez que la persona se inscribe, anteriormente se le daba 60 días para incorporar todos los logos que van en el vehículo para identificar el taxi. Hoy por hoy, o sea, una vez que se inscribe para salir a trabajar tiene que salir ya con los logos pegados. Son los logos y nosotros aquí aparte le damos una chapa patente para que ese vehículo incorpore a su auto, que serían dos chapas, una trasera y otra delantera, donde bueno, ahí se le va a dar un número. Entonces pueden pasar, y vuelvo a reiterar, por aquí todos los días, por la mañana por supuesto, de 7 a 13, donde se le va a hacer la inscripción y después, bueno, una vez hecha la inscripción, cuando se cierran las inscripciones totales, o sea, puede incorporarse al sistema. Bien remarcabas esta cuestión que el límite de taxis que puede haber en la ciudad son de 50. Marcos Juárez, ¿puede llegar alguna vez a tener 50 taxis? Bueno, eso se va a ver con el tiempo. Hoy por hoy, ya desde el momento que se hizo la ordenanza de taxi, hay 14, o sea que no son muchos. Y bueno, muchos, o sea, que se incorporaron al sistema de taxi, después, bueno, salieron, pasaron a remises, y después, bueno, otros que estaban en remises pasaron a taxis. O sea, pero más o menos en el número se mantiene esa cantidad.